¡Ajita, Pedrito Cali! Se coquetea, se coquetea, si esa negrita se la pasa coqueteándome Se coquetea, se coquetea, si esa negrita se la pasa coqueteándome Si voy a una rumba y en la rumba me la encuentro Ella va con su parejo, pero me mira por encima del hombro Se coquetea, se coquetea, si esa negrita se la pasa coqueteándome Se coquetea, se coquetea, si esa negrita se la pasa coqueteándome Si sale a la calle y ella sale muy campante Si sale a la calle y ella sale muy campante Luego se para en la esquina y yo la pillo, yo la pillo señalándome ¡Ajita, Pedrito Cali! Coquetea, coquetona, esa negrita es coquetona ¡Ay, na' más! Coquetona, esa negrita es coquetona Pero que mira que cada vez que la miro, esa negrita, óyeme, bota pelota Coquetona, esa negrita es coquetona Y ella me pone a temblar, todito el cuerpo, esa negrita es un monumento Coquetona, esa negra es coquetona Y me mira de reojo cuando va bailando, esa negrita me sigue coqueteando Coquetona, esa negra es coquetona ¡Qué monumento! ¡Cómo que lindo! Oígala, mírela Y me bota corriente, como quiera la negra Oígala, mírela Y me pica el ojo, y me saca la lengua Oígala, mírela Yo sé que, yo sé que, es lo que quiere Oígala, mírela Oye, y se muestra, y me da vuelta Pero puro tilín, tilín, y nada de paleta Coquetona, esa negra es coquetona Pero de un momento a otro aparece en la esquina Coquetona, esa negrita, no se me arrima Coquetona, esa negra es coquetona Pero de tanta corriente me tiene al helado ¡Matao! Y de guayañao Coquetona, esa negra es coquetona Puro tilín, y nada más Puro tilín, tilín, y nada más Esa negrita, me va a matar Coquetona, esa negra es coquetona Chos Vean la ve Caballito Si es, si es, coquetona Pregúnteme a mí Si es, si es, coquetona Seguro que sí Si es, si es, coquetona Es coquetona Si es, si es, coquetona Es Si es, si es, coquetona